Hola, bienvenidos amigos a un nuevo programa de Anutricional TV en vivo. Lo estoy haciendo directamente desde mi página pública en Facebook. Es un Facebook Live y bueno, quien no me conozca, soy Mariana García Sarkis, soy nutrióloga y health coach. Y bueno, pues estos programas me encantan porque es mi forma de acercarme a todos ustedes, de que me conozcan, de que sepan a qué es a lo que yo me dedico, que es básicamente asesorar en nutrición, en control de peso y en alimentación limpia. Así es que bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en mi consultorio. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí conmigo. Tenemos un programa padrísimo el día de hoy porque vamos a hablar de cómo podemos consumir, cómo balanceamos alimentos, comida mexicana en estas fiestas porque ya vienen las posadas, ya vienen, ya estamos a 11 y en México empezamos a festejar estas posadas a partir del 15, 16 de diciembre. Así es que hola, hola, gracias por estar aquí todos. Muchas gracias por ser parte de este programa. Bueno, pues vamos a comenzar porque luego me regañan de que hablo mucho. Ya estoy aquí otra vez. Vamos a comenzar con lo que serían algunos platillos que les voy a enseñar por aquí. Estos son parte de NutriKid. Los pueden encontrar en nutrikid.mx. Vamos a empezar. Bueno, pues básicamente quiero empezar con algunos guisaditos, ¿no? Vamos a empezar con comida mexicana. Quien sea de otras partes del mundo va a conocer más o menos lo que nosotros acostumbramos en estos eventos. Sobre todo comida pues muy típica que nos gusta y primeramente vamos a hablar sobre lo que serían los tamales. Los tamales es un platillo que está elaborado a base de masita, ¿no? Y tiene rellenos, diferentes rellenos que puede ser ya sea carne, puede ser pollo, puede ser algún guisado y pues la verdad es que saben buenísimos. Este es un tamal más o menos adentro obviamente de la hoja está justamente el tamal, ¿no? Nada más que aquí viene envuelto. Un tamal de este tamaño, una pieza de este tamaño, para que ustedes se den una idea, es más o menos del tamaño de mi mano, un poquito más grande. Yo tengo mano pequeñita. Este tiene aproximadamente 540 calorías. ¡Ay! Así es como ¡guau! Para que se den ustedes una idea. Bueno, yo de entrada les platico que no cuento calorías. No, mi sistema no se basa en eso. Mi sistema se basa en contar macronutrimentos y son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Los invito a compartir. Denle clic ahorita mismo para que compartan con sus amigos y aprendamos más a balancear esta comida mexicana porque se vienen muchas fiestas. Muchas gracias a todos por hacerlo. Bueno, pues entonces esto equivale aproximadamente a 4 cereales. Para que ustedes lo sepan, 4 carbohidratos. Yo lo que siempre les sugiero es no consumir más de 2 carbohidratos por comida. Si queremos mantenernos y no aumentar de peso. Si queremos inclusive disminuir grasa corporal y peso, yo les sugiero no más de un carbohidrato. Y un solo tamalito estamos hablando que ya tiene 4. Entonces mucho cuidado. Lo que pueden hacer en este caso es comerse solamente la mitad, compartirlo con alguien más y vamos a estar ahí consumiendo justamente 2 carbohidratos. O comernos a lo mejor esto y ya no consumir más. Esa sería otra opción en un momento dado. Bueno, por otro lado tiene un equivalente de grasa. Sabemos que tiene. Ahora, si es de otro estilo, este es un tamal nada más de carne. Podría ser que tenga un poquito más. Perdón, tiene 2 de grasa, si ya decía yo. Y de proteínas son 3 equivalentes. Entonces va a depender mucho de qué están rellenos. Por otro lado vamos a encontrar aquí una pancita. Este también es otro platillo que también es muy, muy mexicano. Y básicamente vamos a pensar que tiene una alta cantidad en sí de proteínas. Son aproximadamente 3 equivalentes de proteína. Pero aquí, por ejemplo, lo que tiene es que tiene mucha grasa. Tiene mucho aceite con lo que está elaborado. Entonces tengan mucho cuidado. Y si lo acompañan con tortillas, por ejemplo, no nos comamos así como 10 tortillas con la pancita porque vamos a estar comiéndonos 10 carbohidratos justamente en esa comida. Ojo, mucho ojo con esto. Ahora, ¿qué tal las deliciosas flautas? Estos son como taquitos fritos que metemos a freír y son una tortilla bastante grandecita y normalmente son de carne o de pollo. No son nada más así. Les ponen cremita, les ponen lechuguita, salsa. Bueno, son una delicia. Pero bueno, vamos a ver. Por una sola flauta, ¿no? Son aproximadamente 143 calorías. Es un carbohidrato si no es que dos, dependiendo del tamaño justamente de la flauta. Si es una flauta chiquita, del tamaño de una tortilla, solamente sería uno. Pero si es una tortilla enorme, entonces ahí sí ya tendríamos que pensar que son dos carbohidratos. Tienen por dentro la carne. Ahí podríamos hablar que es justamente un equivalente de carne. Más la grasita con la que está esto donde se metió a freír. Más aparte la grasa de la crema, podemos pensar que son dos equivalentes de grasa. Entonces aquí, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues básicamente ya estaríamos hablando que nos estamos comiendo aquí tal cual nuestro carbohidrato. Son uno o dos, ¿no? Básicamente. Y por otro lado, el relleno ya tendría la proteína. Entonces ya está balanceado. Tiene también un poco de grasa. Nada más no le pongan así como cantidades impresionantes de crema para evitar que sea tanta cantidad de grasa. Perdón, aquí tengo dos tipos de taquitos. Un taco de barbacoa. ¿A quién le gustan los tacos de barbacoa? Pónganme likes. Si es que a alguno de ustedes les gustan los tacos de barbacoa. A mí sí me gustan, nada más trato de no comerlos tan seguido. Y también tenemos aquí un taco de cochinita. Estos son típicos taquitos también que consumimos aquí en México. Para que sepan, un taquito de barbacoa tiene 86 calorías. Tiene un equivalente de proteína. Justamente, ya vi todos esos likes. Muchas gracias. De esas proteínas tiene un equivalente de grasa porque sí es una carne bastante grasosilla. Y tiene solamente un equivalente de carbohidrato por la tortilla. Acuérdense que los carbohidratos son todos los productos o alimentos que vengan de cereales y todo lo que serían, y frutas también, y todo lo que serían productos de origen animal son proteínas, ¿no? Entonces obviamente está la carne. Y también, si lo alcanzan a ver, tiene cilantro, tiene cebollita, pero esto ya sería más bien libre. Cuidado con la cantidad de taquitos que nos comemos. Si nos comemos uno, está perfecto. Podemos comer otras cosas también. Pero si nos comemos como cinco, ¿no? Y además queremos después el tamal, y además después queremos también tomar ahí nuestro alcohol, pues sí, vamos a estar súper abusando en esa comida. Y la verdad es que no vamos a estar pecando en lo absoluto con inteligencia. Entonces, nada más cuidado, traten de comerse a lo mejor, no sé, un taquito y una flauta. Ya tienen de las dos cosas. No exageremos en las cantidades. Podemos comer de todo, pero poquito. Esa es una buena, buena regla. El taco de cochinita, para que también lo sepan, son aproximadamente, vean la diferencia, este tiene 86 calorías y el taco de cochinita tiene 145 calorías. Tiene mucho más grasa este, justamente este. Entonces, este, bueno, básicamente también es una proteína, tiene una de grasa y tiene un carbohidrato. Pero la diferencia está en cómo está cocinado. Por eso es que tiene un poquito más en sí. Puede ser que de hecho tenga hasta dos equivalentes de grasa, ¿no? Entonces, nada más, ojo, no se me coman así como 20 taquitos. Aquí tenemos otro platillo, pambazo. Mmm, este pambazo es panecito, tiene por dentro también un guisadito y este también es muy típico de México. Tiene una salsa que va encima, ¿no? Este pambazo tiene 438 calorías. Insisto, no se trata tanto de contar calorías, pero sí les puedo decir que tiene muchísimos carbohidratos. Son como tres carbohidratos solamente en este por la cantidad de pan, ¿no? De harina. Tiene también muchísima grasa, son aproximadamente 4 equivalentes de grasa y de grasa yo les sugiero siempre comer de 1 a 2 equivalentes. Son aproximadamente 5 gramos de grasa. Este tiene muchísimo más. Tiene también proteína, ¿no? Por la cantidad de carnita que tiene aquí y ya. Entonces, ojo, traten de nivelar. Si me voy a comer uno de estos, bueno, pues trato a lo mejor de comerme una sopita o si hubiera alguna ensalada navideña, ¿no? Que luego hacemos. Por ahí les compartí una ensalada buenísima de fresas. Espero que la hayan visto y quien me esté viendo en YouTube, vaya a mis redes sociales, a mi Instagram, estoycomanutricional o a mi Facebook, que estoycomanutricionalmgs. Y les compartí, sigo compartiendo NutriTips navideños y también esta receta de ensalada con fresas que está buenísima, muy buena opción para las fiestas, ¿ok? Y bueno, por otro lado, nos vamos a ir a los postres. Tenemos dos postres aquí navideños buenísimos. Tenemos un flan, el típico flan napolitano que está hecho con el vasito este individual, ¿no? Este flan tiene aproximadamente 193 calorías, casi 200 calorías, pero obviamente va a tener bastante azúcar, va a tener dos equivalentes de carbohidratos y sobre todo esto, lo que más va a ser es azúcares. Va a tener un poco de grasa, un equivalente de grasa y un equivalente de proteína si es que estuvo elaborado con leche de vaca. Entonces, ojo también con esto, porque lo que les decía, si nos comemos el tamal más la flauta, más el pampazo y luego rematamos con nuestro postre, pues ahí cuánto se nos está yendo. Entonces, escojan uno, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes? En qué es donde quieren ustedes hacer esa comidita que se sale de su plan alimenticio y eso sea lo que más van a disfrutar y más van a estar consumiendo. Y otra opción que aquí les estoy presentando, perdón, sería arroz con leche, ¿no? Este arroz, bueno, pues obviamente el arroz es un cereal, es un carbohidrato y lo que tiene aquí es que también va a estar combinado con azúcares y con leche, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente son dos equivalentes de carbohidratos, aunque sea media taza nada más. Rosy, ahorita eso voy a ir, me está preguntando qué van a comer entonces todo esto, pero con moderación, ¿ok? Entonces, este 31 gramos de carbohidratos son media taza por justamente que serían dos equivalentes tal cual por la cantidad de azúcares que llevan y en sí por el arroz tal cual. Entonces, bueno, como les comento ahorita, ¿qué es lo que debemos de aprender de todo esto que les enseñé ahorita? Todo esto obviamente va a tener calorías, todo esto obviamente va a tener grasas, va a tener carbohidratos y va a tener proteínas, pero todo está en cuánto vamos a comer de cada uno. No se trata de comernos todo, se trata de escoger qué es lo que a ustedes los hace más felices. Si saben que ese día va a haber muchas opciones, tienen que saber pecar con inteligencia, lo que siempre les digo. Me voy a comer a lo mejor, como les decía, dos taquitos, uno de barbacoa y uno justamente de cochinita. Ahí sé que ya van mis dos carbohidratos y voy a balancearlo a lo mejor con algo que sea más, pues más saludable, a lo mejor una ensalada o probablemente me quiera comer algún tipo de proteína, ¿no? Como ahorita ponían aquí pierna horneada, por ejemplo. La pierna es proteína solamente, Maribel, no te sabría decir cuántas calorías va a tener porque depende mucho del tamaño de la que tú te estés comiendo y cómo esté cocinada, pero va a ser mucho mejor a que además estemos metiendo más harina de esta forma, ¿me entienden? Entonces siempre buscar no pasarnos de dos carbohidratos y si de plano ya fue mucho, no más de tres, pero ojo, si nosotros queremos no ver que ya nos queda el pantalón súper apretado al final de estas fiestas, tenemos que estar cuidando también esta cantidad de carbohidratos durante estas comidas. Ahora, ¿qué sucede con las bebidas? Las bebidas, ahí les va. Tenemos refresco, ¿no? Y tenemos agua de sabor. Del refresco número uno tenemos refresco de dieta que aproximadamente son en calorías, son como unas menos de 90, ¿no? Son prácticamente no tiene calorías el refresco de dieta, pero el refresco normal sí tiene, son aproximadamente 100 calorías por un vaso de 240 mililitros, por una taza. Entonces, obviamente no son alimentos limpios, no es algo que yo sugiera que estén consumiendo todo el tiempo ustedes, ¿por qué? Porque es puro químico, puro colorante, puro saborizante, pero bueno, pongámonos en una situación normal donde sabemos que va a haber refrescos. Va a ser mucho mejor que consuman un refresco de dieta, a que estén consumiendo refrescos originales, ¿no? Que no son de dieta, porque va a venir muchísima cantidad de azúcares. ¿Qué sucede con algo más limpio, como un agua de tamarindo, por ejemplo, o un agua de jamaica, un agua de horchata? Pues también va a tener azúcares, pero va a ser algo mucho más natural, que es preferible, insisto, a consumir refresco. Este solo vaso, que también es 240 mililitros, son solamente 35 calorías. Entonces, para que se den ustedes una idea, obviamente va a ser pura azúcar, lo que va a tener, no va a tener proteína, ni va a tener grasas, ni nada, pero es una opción mucho mejor el tener esos vitroleros grandes con aguas naturales, no agüitas que compramos por ahí polvitos o jarabes, no hagan eso, de verdad, no vale la pena. Ahí les voy, ya me están preguntando del ponche. Aquí tenemos el ponche, porque sé que también es algo que consumimos muy seguido. Una porción de ponche, que son, es también más o menos una taza, son 117 calorías. No está tan grave como a lo mejor podríamos pensarlo, ¿sí o no? Pero bueno, aquí lo que más va a tener son carbohidratos. Nada más por una taza, son dos equivalentes de carbohidratos, pensando que tiene por ahí una cañita y una guayaba. Entonces, ¡ojo! Tampoco podemos estar consumiendo nuestras calorías de forma líquida. Tenemos que cuidar, tenemos que cuidar por todo esto que ustedes están viendo, es por lo que llegamos a enero y decimos, Dios mío, ¿qué sucedió? Traigo quién sabe cuántos kilos encima y no me queda nada, porque tenemos muchos eventos, muchas reuniones, muchas fiestas, muchas posadas, donde estamos comiendo todo esto y no nos estamos midiendo ni tantito. No se trata de que no coma nada, sí pueden, pero todo está en la cantidad, en la moderación, en no abusar. Y bueno, pues si estamos hablando de bebidas con alcohol, tenemos la cerveza. La cerveza por una sola lata o un tarro son 153 calorías y tal cual un equivalente de carbohidratos. Y eso es algo que siempre se los digo. Si ustedes están cheleando, ¿no? Y tomando cerveza tras cerveza tras cerveza, es como si se estuvieran comiendo un pan y otro pan y otro pan. Entonces, al final del día, díganme, ¿cuántos panes se comieron? Ahí va a estar justamente el reto para esta semana, ¿cuál es? El reto para esta semana es cuidar la cantidad de carbohidratos que están consumiendo en sus fiestas, en sus eventos, en sus comidas y tratar de ir balanceando. Consumir en cada comida un poco de carbohidrato, pero también meter proteína, que sería de origen animal o vegetal. Consumir lo más posible de fruta y de verdura, además de todo esto, que en estas comidas sea donde a lo mejor carguemos un poco más alimentos calóricos y en las demás comidas tratemos de cuidarnos consumiendo sopas, ensaladas, sus licuados, sus nutri smoothies, sus nutri jugos, obviamente. Y nada más, cuando llegue este momento de estar consumiendo estas comidas, acordarse, oh, oh, ¿qué me dijo Mariana? ¿Qué estuvo platicando? ¿De qué se trató el programa? Y vamos a tratar de cuidar las porciones. Compartan, no se tienen que comer todo de un jalón porque además se van a sentir mal al día siguiente. Traten de irse con cuidadito y medir obviamente las cantidades. Cuidar que no sea más de dos carbohidratos por comida de preferencia y sobre todo que no abusemos para no sentirnos mal al otro día, ¿sale? Espero que esto les sirva, disfruten mucho porque ya vienen muchos eventos padrísimos. Obviamente es un momento de disfrutar, de compartir, de celebrar, pero también de cuidar lo que le estamos dando al cuerpo. Es el combustible con lo que queremos que trabaje bien. Y si le estamos metiendo un combustible de la peor calidad, así es justamente como va a trabajar. ¿Sale? Todavía tengo espacio. Si es que quieren entrar a mi Clean Detox de 21 días de enero, empieza el 22 de enero, vayan a mi página a nutricional.com. Prácticamente terminando aquí me voy a ir a checar cuántos vamos y probablemente ya tenga que cerrarlo. Así es que vayan, vayan, vayan. Me preguntan aquí, no doy consultas privadas. Toda mi asesoría es por medio de mis nutrirretos. Los hago de forma mensual y ahorita están abiertas las inscripciones en anutricional.com donde dice nutrirretos para el nutrirreto de enero. Pero ya lo voy a cerrar. Así es que vayan corriendo. Les mando muchos besos. Gracias por haber estado aquí nuevamente. Nos vemos en un próximo programa y que la pasen padrísimo. Muchos besos. Bye, bye.